¡Bebedino! ¡Nueva colección de las profesiones! Jugando hace mucho más que divertirse. Jugando descubre en el mundo. Y con las nuevas botellitas de Bebedino descubrirán las profesiones. ¡Mira el bombero! Hay 24 para coleccionar. ¡Mira, chef! Danonino, un mundo a su medida. Y ahora, nuevo pack especial con la alfombrita de la ciudad de Danonino.